Mira, con el hazel va, me agarran en curva, llega a Edward de la nada, hacemos una pregunta capciosa a la calle, no sé, no lo sé. Tengo que contarme que hay un par que sí me hicieron a la mañana porque... Vamos a ver, en este momento, ¿no? Sí. Vamos a ver, ¿qué dice la gente sobre la pregunta capciosa a la calle? Veamos, 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 la atención. Si yo no puedo decirles, tomen un papel, una oficina, un labio, y se pongan a responderlo, porque creo que es una pregunta bastante importante que todos nos debemos de hacer, aclararla, aclararla. Eso es muy importante, Dani, porque así nos damos cuenta y vamos a valorar qué tan felices somos y ahora tenemos lo que necesitamos, o si estamos en el pecho, todo lo que tenemos.